Chicas, bienvenidos. Bueno, recién charlábamos en el corte, vamos a promocionar un espectáculo que están llevando a cabo ellos como superhéroes. Estaban a tributo a Charly García, pero me dicen que ya gustaron las entradas. Ok, es una excelente noticia igual. ¿Cómo están? Gracias por venir, un gusto. Gracias a vos. ¿Todo bien? Bueno, un tributo sinfónico a Charly García. ¿Cómo lograron componer este proyecto? ¿Por qué Charly? ¿Cómo después se agrega la parte sinfónica? ¿Quién nos va a contar un poquito más acá? Sí, el Víctor. Bueno, este, hace tiempo Charly García ha traspasado la, me parece, la vida de la mayoría de la gente. De las generaciones, ¿no? Claro, viste que desde su generis por allá por los 70 hasta ahora, hasta el último disco. Sin duda. O sea que esa música popular está en nuestra vida. Nosotros con, bueno, con la banda Superhéroes, hace rato veníamos de alguna manera pensando en este proyecto de sumarle una orquesta y hacer un sinfónico, pero más rockero, ¿no? Hacer una versión de orquestas con una banda, sino al revés, sumarle la orquesta y hacer como una especie de super instrumento gigante para abordar el repertorio de Charly. ¿Y hoy cuántos músicos son en escena? ¿Cuántos componen? Y en este show, más de tres. Más de tres. Es importante la apuesta. Sí, 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 sí. La banda Somos 1-7, la orquesta... La orquesta 11, también va a haber un coro, el coro del Liceo Agrícola que está sumado para este show. Ah, completísimo. Me encanta. Sí, bastante. Y bueno, tenemos cantantes invitados. El equipo de trabajo tiene una trayectoria artística muy grande y, bueno, también se armó un super equipo, por eso nos conocemos de antes. Un super equipo, unos superhéroes, claro. Claro. ¿Y cómo seleccionan el repertorio? Porque, claro, estamos hablando de un artista como Charly García, con muchas canciones, con una gran trayectoria y uno tiene que elegir por ahí rescatar esos temas, sin duda, me imagino. Es lo que más costó seleccionar el repertorio porque Charly tiene una trayectoria muy grande y muchos temas. Entonces, de una selección grande que hicimos, fuimos decantando con lo que eso significa decir, no, esto sí, esto no. Resignar canciones, claro. Exactamente. Y bueno, y después con Víctor, que también quiero rescatar la idea de que Superhéroes es una banda de rock que tributa a Charly y la idea era mezclarlo con el sinfónico sin perder la esencia del rock y sin perder la esencia de la banda. Entonces, sumar la orquesta fue todo un trabajo para el maestro que, bueno, se logró y la gente ha respondido muy bien en el espectáculo que hicimos anteriormente. Claro, lo presentaron hace poquito, volvieron este fin de semana y ya, bueno, entradas a votar, digo que los invitamos porque ya están, se han quedado sin lugar. Pero qué lindo, qué lindo que esto se genere, aparte en una sala tan importante que tenemos como es el Teatro Independencia, ni más ni menos, ¿no? Exactamente. Para nosotros es un orgullo poder estar ahí, siempre los que llevamos muchos años en esto siempre decíamos, lo veíamos o pasando por la plaza o en algún espectáculo decíamos, qué lindo poder llegar en algún momento y bueno, estamos disfrutando. Espectacular. ¿Sabés qué? Esto de llevar el rock a un palo más sinfónico, lo vienen haciendo bastantes artistas. Bueno, Ciro y los persas recordarán que grabó con la orquesta acá en la provincia de Mendoza y la verdad que se genera algo muy bonito de mezclar estos dos géneros tan diferentes con instrumentos que capaz que no pensabas incorporar en una canción de rock, pero que van muy bien. Sí, sí. Tiene que ser fundamental que la orquesta se escuche lo que está escrito, porque si no, ¿viste? Hay un gran trabajo de sonido que gracias a Dios lo hemos planteado desde el principio para que eso que suma la orquesta se escuche, esté en un mismo nivel que la banda de rock. Porque ha habido otros espectáculos donde es la orquesta sola y el cantante, pero acá están las dos cosas en un solo combo, por decir así. Y vos a Elisa le pones la voz a estas canciones. Sí, junto a Rulo Fernández que también canta. Bueno, un desafío también pensar las canciones de Charly en una voz femenina, ¿no? Sí, sí, eso también fue, por ahí a algunas ha habido que modificar la tonalidad. Hacer los arreglos y demás. Igual siempre Charly ha sido un generoso de la música y siempre ha sido un visionario, siempre ha tenido mujeres en las bandas y bueno, eso es importante destacarlo. Así que, si bien Elisa cumple una función importantísima, pero es parte también de lo que es Charly. Qué lindo. Bueno, Charly, sin dudas, podríamos decir que ya es patrimonio cultural, de lo que somos como argentinos. Así que seguramente más de uno querrá ver este show en alguna oportunidad. Me imagino que después de la fecha en la independencia va a haber otra oportunidad, ¿no? Alguna otra sala, alguna otra presentación. Y ganas hay, ¿no? Ganas hay. Sí, hay mucho trabajo, entonces tiene que suceder. Excelente. Tiene que suceder, chicos. Si ya fue con sala agotada. Para los que no pudieron asistir a los espectáculos o no han podido comprar las entradas, lo vamos a hacer. Está en el proyecto, lo que pasa es que, bueno, hasta no cerrar no podemos decir fechas ni lugar. Pero bueno, cuando tengan la fecha nos avisan y nosotros les pasamos la data por acá. Como no, como no. Porque sí, hay dos entradas que están disponibles que se van a sortear por Instagram. Perfecto. Quedan, no es que se agotaron, quedan dos. Claro, quedan dos lugarcitos. Perfecto. En el Instagram de la banda, que es Superhéroes Banda, al mediodía se van a sortear. Perfecto. Superhéroes Banda, ¿sí? Perfecto. Van a Instagram, se anotan por allí rapidísimo a ver si tienen suerte. Esos últimos dos lugarcitos pueden ser de ustedes. Chicos, ha sido un placer. Muy bien encantado que toquen en vivo. Pero claro, 30 personas acá en el estudio, ¿viste? Como con el sonido y demás se complicaba. Exacto. Pero bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para escucharlos. Chicos, felicidades por esta sala agotada. Éxitos a romperla este fin de semana. Y gracias por visitarnos acá en el programa.